Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas. Esta es mi página web. Aquí en Educación, Capacitación y Coach van a encontrar recursos educativos que tengo apoyados para ustedes. En el caso del curso, los PLC en los sistemas SCADA de controladores lógicos programables, PLC1, está el EduBlog, PLC, a través del cual podemos ingresar a los recursos del curso. Entonces, en este podemos encontrar buena información, que es este EduBlog, controladores lógicos programables, PLC1. Si le hago clic aquí, voy a abrir este EduBlog, PLC. Aquí vamos a encontrar una serie de ayudas y materiales en historial del curso. Entonces, para los PLCs en los sistemas SCADA, vemos información de ella o en la parte inicial también. Bien, es para instalar entonces el software CelioSoft, entonces que es con el que vamos a trabajar. En el caso de controladores lógicos programables, PLC1 para el taller de la unidad 4. Y los PLC en los sistemas SCADA para los talleres de la unidad 2. Aquí, para instalarlo, entonces tenemos varias opciones. Aquí puedo hacer clic en la página del fabricante. Y aquí, cuando entro a la página del fabricante, está el software del producto, le digo download. Y de una vez me va a descargar el instalador. Ese es para el caso de los PLC. Ella, para ingresar al curso, entonces hay varias formas de ingresar al curso. Entonces, una es 500% Sofía Plus, digo fichas de caracterización, LMS. O la otra más rápida es que yo ingreso aquí en Google, en mi buscador. Y le digo www.senavirtual.edu.co Y de una vez ingreso a la página. Le digo aquí cerrar. Ingreso a cursos. Y cuando ingreso a cursos, aparecen los cursos en los que yo estoy inscrito. Tengo mi rol de aprendiz o de instructor. Yo soy instructor de controladores geológicos programables PLC1. Y estas fichas de caracterización, que son los que identifican los aprendices que están ahí. 222-90-73, 222-90-74. Para los PLC en los sistemas SCADA, tengo otros dos cursos. Que es el 222-90-76 y 222-90-79. Si necesitan algo, me deben decir su nombre y la ficha a la cual están inscritos. Aquí entonces, esta es la forma como ingresamos al curso. Ya una vez ingresado al curso, ustedes van a encontrar que este es el menú del curso. Donde van a encontrar, si quieren ver las evaluaciones que tienen, le digo clic a evaluaciones. Y aquí tenemos, para el caso de controlar los programables PLC1, está la evaluación 4. Son de evaluación del programa, actividades de inducción, conocimientos previos. Las actividades son las evidencias, dos talleres, los encontramos aquí directamente. Taller 3, taller 2, taller 1. Y el contenido del curso, ingreso a contenido del curso. Y aquí van a encontrar la parte proyecto. En la parte proyecto van a encontrar información del programa, diseño curricular, descripción del programa, reglamento del aprendiz, reglas y normas de comportamiento, el cronograma del curso. Aquí entonces, en este, aquí podemos observar el cronograma del curso, nuestro curso 100% virtual, donde desarrollamos una serie de actividades semanales, hay unas actividades opcionales y otras calificables. Para la unidad 1 tenemos el taller 1, que entonces, yo quiero mirar actividades iniciales, no son calificables. El sondeo, que es una encuesta. Tenemos foro social, que es para participar ahí y presentarnos. Entonces, en el foro, entonces yo digo, si yo ingreso al menú del curso, si yo le digo aquí, regresar, aquí arribita, cuando ingreso, le digo regresar al menú. Y para participar en los foros, siempre debo hacerle clic aquí en botón foros. Y en botón foros, está el foro de las inquietudes, foro temático. Entonces, le doy clic en respuestas y aquí en respuestas, doy las respuestas respectivas. Si vuelvo a ingresar, entonces, aquí le digo texto enriquecido para que me quede bien. O en comentario también, texto enriquecido, después le digo comentar o responder. Aquí vuelvo, entonces, a contenido del curso. En el caso de los PLC en los sistemas SCADA, también encontramos, entonces, tenemos las evaluaciones acá. Si quiero verlas directamente, ahí solo hay evaluación 1, sondeo de evaluación del programa, sondeo de inducción. Tenemos evidencias, evidencias. Tenemos evidencias que son los talleres y tengo también lo mismo contenido del curso, donde vamos a encontrar proyecto, información del programa, diseño curricular, descripción del programa, cronograma del curso. También, entonces, todos en ambos, las primeras actividades son el reconocimiento de la plataforma, la encuesta sondeo, juro social, actualización de fichas de matrícula, que son opcionales. Y, solución en línea, el cuestionario de evaluación, aunque es la actividad calificable para primer resultado. La primera sesión en línea está para este 16 de noviembre a las 8 y media de la mañana, se juntan los dos cursos. Ya, entonces, ustedes aquí en el cronograma van a ver qué actividades hay. Dentro de los procesos que tenemos, siempre van a encontrar en actividad, cada actividad tiene su guía de aprendizaje, que dice las actividades que van a desarrollar. Algunas tienen videos complementarios, materiales complementarios, el enlace de la actividad, para este caso de los PLC en escase, evaluación 1. Si yo ingreso acá, entonces voy a encontrar, le digo continuar y presento mi evaluación. Guía de aprendizaje, entonces cada uno tiene su guía de aprendizaje. Materiales, este tiene envío taller 2, actividad 3, lo mismo, envío taller, actividad 4, envío taller 4, sondeo de evaluación del programa. Y en la carpeta sesiones en línea, aquí está la sala de chat del instructor para que se vinculen al canal WhatsApp. Ingreso a conferencias web, la programación de las diversas conferencias web, entonces la primera, la segunda, para los dos cursos se juntan la primera y la última. De resto, cada uno tiene dentro de la programación, de acuerdo al cronograma, como vimos acá, entonces la de controlar de los programables 1, entonces encontramos en cronograma, acá, entonces se tiene, la diferencia es que en uno va a ser a las 8 y media, ya, por ejemplo, el viernes, la segunda, y en el control, los peles en escala será a las 9 y media ese mismo viernes, o sea, eso es como una pequeña diferencia, y la 1 y la 4 se unen. Aquí también encontramos sesiones en línea, la sala de chat, entonces cada curso tiene una sala de chat diferente. Ingreso y programación de las conferencias web, las grabaciones van a quedar acá, también se les envía el correo, en el canal WhatsApp del curso, bibliotecas en la sala de biblioteca, tutorial, ingreso al curso, manual del aprendiz, software para el curso, edulog PLC, que es el que les mostré donde encontramos la información. Entonces estos son los datos de contacto, software para el curso, entonces aquí está, plugins para instalación, lo mismo para el de controladores lógicos programables, también vamos a encontrar en software para el curso, y tutoriales, entonces les agradezco, les doy la bienvenida al curso, 100% virtual, un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas, Espinosa.